¿Quieres atravesar el espejo? ¿Tomar una taza de té con el sombrerero loco? ¿Dar un paseo con Alicia y acariciar al conejo blanco? Entonces mira nuestro nuevo video. Estamos pasando por el espejo ahora mismo. ¡Oh! Alguien apareció en las manos de Alicia. ¿Es el conejo blanco? ¿O es la liebre de marzo? Lo que sea, no importa. El sombrerero loco corrió tan rápido a través de todo el tráfico en el País de las Maravillas que su peinado se volvió tan desordenado. Necesitas arreglar su cabello con un nuevo producto ahora mismo. Imprima una etiqueta de pintura en aerosol y pégala a una lata de spray para el cabello. ¡Oh sombrerero! Debes estar perdiendo la cabeza por completo. ¿Quiere pintarte el cabello con pintura en aerosol? ¿Por qué? Su color de pelo ya es lo suficientemente lindo, pero resulta que el spray para el cabello en el País de las Maravillas está en envases de pintura en aerosol. ¡Ahí va! Su alocado peinado ya está hecho. El sombrerero loco está cansado de saltar por todo el País de las Maravillas. Él necesita refrescarse. Alicia le ofrece un libro interesante. ¿Para qué? El sombrerero no puede haber letras. ¡Ah sombrerero! Este es un libro de jugos. Quítale una tapa a un libro viejo. Corta un bloque de papel para que tenga el mismo tamaño que un cartón de jugo. Pega más páginas para obtener un ancho adecuado. Y pega la caja de jugo en el bloque de papel. Usa una tira de papel para cubrir el costado de la caja de jugo. Corta la tapa y pégala al libro. Cubre la parte faltante del lomo con papel de color. ¡Oh! Ahora todo tiene sentido. Voy a saciar mi sed con este libro de jugos. El sombrerero sube a la cima como Humpty Dumpty, pero ahora no puede alcanzar la pizza que trajo Alicia. El sombrerero está hambriento y la pizza es muy tentadora. Forma una masa de pizza con arcilla ligera amarilla. Haz impresiones para rebanadas de salami con un cortado redondo. Haz que la superficie entre ellos se vea como queso derretido y colorea la pizza con pinturas acrílicas. Cúbrala con pintura en aerosol transparente en la parte superior y traza la pizza con una libreta. Cúrtala dejando la fijación espiral. Pega la pizza en la tapa y el sombrerero no quiere bajar y Alicia se niega a darle la pizza. Finalmente Alicia decide ser amable con su amigo, pero todos sus sueños sobre comida se derrumban. Resulta que la pizza es solo un cuaderno. El sombrerero quiere usar el cuaderno de pizza lo antes posible. ¡Oh! Es un álbum completo. Todo lo que necesito es pintar. No hay problema. Alicia sabe cómo hacer pinturas con soda. Toma algunas latas de refresco vacías. Disuelve diferentes colorantes para alimentos en el agua. Elige un colorante para alimentos adecuado para cada lata. Vierte el agua coloreada en las latas con un embudo y pega pinceles en los sorbetes. Y ponlos en las latas para que los pinceles estén abajo. El sombrerero loco quiere beber un poco de Fanta de inmediato. ¡No lo hagas! Solo puedes pintar con este refresco. Y hay pinceles escondidos en estos sorbetes. Pero la clase de arte no dura mucho. El sombrerero vuelve a convertir la pintura de Fanta en refresco. Prácticamente lo está diciendo Bébeme. Lo que sea que digas sombrerero. Alicia mira una raqueta como si fuera un espejo. Y el sombrerero se está poniendo al día. ¡Ah! Realmente es un sombrerero loco. No se trata de admirar la raqueta, sino de mirarse en el espejo. Pega un espejo en una raqueta de tenis de mesa y toma bálsamos labiales y o es de colores adecuados en lugar de pelotas de tenis. Alicia está mirándose en un espejo real y el sombrerero está de vuelta nuevamente. Él lanza bálsamos labiales en lugar de humectar sus labios con ellos. El País de las Maravillas tiene sus propios rituales de belleza. Ha ocurrido un accidente en el País de las Maravillas. El sombrero del sombrerero loco está perdido. ¡Qué desastre! ¿Dónde está el sombrerero más hermoso del País de las Maravillas? Toma una plantilla de sombrero hecha de acuerdo con tus medidas y trázalo en el fieltro. Recórtalo y haz un detalle más con entretela adhesiva. Coloca cartón, entretela y fieltro juntos usando una plancha caliente de esta forma. Haz un corte en el centro y este es el borde. Corta un círculo interior alrededor del perímetro para unir los detalles. Cubra el lado de la cartulina con fieltro y dobla las muescas. Haz las piezas restantes de la misma manera y pega los detalles en caliente. Coce el forro de tela para hacer un saco y pegarlo dentro del sombrero. Hata el sombrero con una tira ancha de tela de raso y forma pliegues suaves y apriétalos con pegamento caliente. Coloca un cordón grande en una aguja de coser grande y cubre el alfiler decorativo con pinturas acrílicas doradas y plateadas. Haz algunos alfileres como este. Y dibuja una etiqueta con precio 10-6. Decora el sombrero con una pluma de pavo real y alfileres. Pega la etiqueta debajo de la cinta de satén. El sombrero ya ha mirado debajo de todos los arbustos. Su sombrero debería estar escondido en la cocina. ¿No está debajo de la taza? ¿Dónde debería buscarlo? El sombrero ahoga su dolor en una taza de té fuerte. Pero Alicia lo anima rápidamente. No estés triste, mi amigo. Tu precioso sombrero ha sido encontrado. El sombrero está en la estima del mundo. Porque el sombrero loco sin su sombrero es como el conejo blanco sin sus orejas. Hay más y más maravillas en el país de las maravillas. El sombrero decide usar su sombrero de acuerdo a su propósito. Él estará haciendo trucos. Primero saca una fruta misteriosa del sombrero. Esto no es lo que he estado buscando. Un cepillo de dientes. Ni siquiera puedo imaginar a quién pertenece. Tal vez al llave walkie. Oh, finalmente eso es lo que necesito. Un dulce tazón. Derete el chocolate blanco y sumerge un globo en él de modo que la mitad esté cubierta. Extiende el chocolate sobre la superficie de manera uniforme y déjalo endurecer en papel de aluminio. Deja salir el aire del globo y sácalo cuando el chocolate esté duro. Empareja los bordes del tazón de chocolate con un cuchillo. Y Alicia quiere poner la misteriosa fruta en el cuenco. ¡Ah! ¿Olvidaste que todo es diferente de este lado del espejo? Aquí puedes comer un cuenco fácilmente. Alicia no está acostumbrada a comer platos. Son malos modales. ¡Olvídalo! Deberías comerlo. Muerde un pedazo de porcelana dulce y el chocolate sabe bien sin importar dónde se encuentre. Alicia tiene un pequeño regalo para el sombrerero. Este es reproductor mágico. El sombrerero está emocionado. Finalmente puede escuchar música, pero no funciona de esta forma porque este reproductor de MP3 está hecho de jabón. Imprima la pantalla de reproductor MP3 y recórtala. Cúbrela con cinta y derrite las virutas de la base de jabón en un microondas. Viértela en un molde de silicona y coloca la imagen de la pantalla y cúbrela con jabón. Corte el jabón para que se tenga el mismo tamaño que el reproductor cuando se endurezca. El sombrerero no esperaba tal efecto de este reproductor. Él está acostumbrado a levarse las manos una vez al mes. Entonces este reproductor le durará mucho tiempo. El sombrerero también tiene un regalo. ¡Qué lindo pastelito! Corta un corazón de una esponja amarilla. Ponlo en un molde para magdalena de silicona. Exprime espuma de afeitar encima y espolvorealo con brillo. ¡Alicia! ¡No te comas este pastel! ¡No es comestible! Alicia está caminando y el sombrerero está recogiendo maleza y hierba para hacer té. Pero Alicia sugiere que deje de llevar todo esto en sus manos. El sombrerero debería usar una camisa para ello. Toma una camisa vieja y pega su cuello. Corta las mangas y pega los agujeros para los brazos. Pega también la parte inferior de la camisa y suavízala. Dobla la camisa por la mitad y sujétala a los lados. Corte el exceso y da vuelta la bolsa que obtienes del lado derecho. Cose una manija de cadena. Decora los botones y el bolsillo con medias cuentas. El sombrerero está seguro de que su amiga le trajo una muda de ropa. Pero no se ve bien en camisas a cuadros. ¡Ah, loco sombrerero! Esta camisa no es para ti, es para tus hierbas. Alicia trajo Nutella a la fiesta del té loco. ¡Perfecto! El sombrerero adora las obleas con chocolate. ¡Oh no! No se trata de chocolate para nada. Vierte jabón líquido marrón en un frasco vacío de Nutella. Corte el dispensador y haz un agujero en la tapa de Nutella con una pistola de pegamento. Y pegue el dispensador. ¡Pobre sombrerero! Lo siguiente que sabes es que tendrás hipo burbujas de jabón. Ni siquiera el sombrerero loco le gustan las obleas con jabón. ¡Yuck! Es asqueroso. Sería mejor beber solo un buen té inglés. ¿Te gustaron nuestras aventuras a través del espejo? Entonces escribe en los comentarios qué cosa mágica te gustó más. Y no olvides ponernos tu me gusta, suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana para no perderte los nuevos cuentos de hadas aquí en Trom Trom.